¡Alecamo! 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 ¡Sube, sube, sube, sube arriba! ¡Venida! La señora que se destruye, querida. ¡Vamos, que despaliente mi señora! ¡Y no la vamos más a suerte! ¡Alecamo! ¡Viva el ranito! 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 ¡Viva el ranito en Cali Mirante. ¡Aganme el coro! La rumba en Pereira no nos daña. ¡Nadie! Por eso vino Guayacán, porque la alcaldía, el doctor Juan Pablo Gallo, nos invitó. Él quiso que estuviéramos aquí. Él está contento de estar con su pueblo. Un aplauso para el alcalde, por favor. Y nosotros estamos gozosos de estar aquí compartiendo, alcalde. Creo que me duelen la lluvia. Un beso. Antes el miércoles y jueves. Un beso. Toda la semana. Un beso. Mierame el beso. Un beso, 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 beso. ¡Aganme el coro! No sé por qué el amor nos brinda unas juradas Damos el corazón al que el que no nos quiere No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé sentir que nuestra voz es sin duda Y en realidad vuelve a las dos Y no estás de mi realidad enamorada Si tengo que olvidarte Que ha habido así sin duda con ti ¡Eso es normal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!